Música Estaba tranquila en mi casa y fue a mi hermano ¿Quién es? Un hombre ¿Tu pareja? No ¿Y qué relación tú tienes con él? Nada ¿Pero por qué pasó eso entonces? Nada, yo estaba tranquila y fue a mi casa borracho y me pasaba de vista Por eso conmigo, yo estaba con mi familia tranquila ¿Cómo se llama? Raúl ¿A qué hora fue eso? Entre las 9 y media a 10 ¿Es la primera vez que lo llevo a mi casa? Ella, muchas veces ha ido a mi casa ¿Pero por qué? No, yo tenía una relación con él pero ya no Ok Porque yo no lo voy a negar ¿Ustedes son exparejas entonces? Ajá, eso Ya no ¿Y en la actualidad qué es lo que está pasando con él entonces? Nada, yo estaba emborracho anoche, se pasó de vista y fue un problema que yo estaba educando ¿Deme por tu vida? Claro, pues mi familia ¿A quién tú responsabilizas de cualquier cosa que te pase? A él Dime He amenazado a mi hija también, se pasa después de vista Raúl Cuando tú comiste con él, ¿por qué se separaron? Hoy son dos rachados y se van ¿Qué amenazó a mi hija? ¿Qué amenazó a mi hija? Sí, yo anoche me estaba amenazando y no salió a mi hija ¿Qué pararon? De todas, muchísimas cosas suyas ¿Qué le pide Katiuszka a las autoridades tú entonces de la situación? Nada, yo lo quiero ir preso, pero no sé qué es así ¿Sientes temor entonces? Claro ¿Dónde está hoy? En Santa Luisa Katiuszka tiene pareja toda la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!